¡Escucha ahora, Daniel! ¡Escucha ahora! Dale volumen, dale volumen, dale volumen ahí, ahí dale volumen, más fuerte. ¡Escucha ahora, Daniel! ¡Escucha ahora! ¡Se ve el No nos podemos tomar Eh, 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 yo no quiero saber Se ha tomado todo el vino, papá Vamos, Luño Se ha tomado todo el vino, papá Vamos siguiendo a Walter, a ver Eh, 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 eh ¡Salud! Eh, eh ¡Vamos por la Juntibana, eh! ¡Ahí! ¡Para la Juntibana! ¡Un saludo para la Juntibana, eh! ¡Abracate! ¡Ahí un besito para la Juntibana, eh! ¡Abracate! ¡Ahí un besito para la Juntibana! ¡Abracate! 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 ¡Ahí un besito para la Juntibana, eh! ¡Abracate! 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 Gracias.